Encontramos que en la región amazónica hay 51 contratos petroleros, de los cuales 12 están en estudio técnico, 42 en exploración y 7 en producción. Sumando las áreas de todos estos contratos, encontramos que casi 5 millones de hectáreas estarían bajo esta actividad, lo que corresponde más o menos al 12% de la región. Bueno, si traslapamos estas áreas petroleras con los resguardos indígenas, encontramos que de los 51 contratos, 37 se cruzan con 1, 2, 3 o hasta 8 resguardos. En total encontramos 81 de estos territorios indígenas atravesados por estos bloques o por estos contratos. Es importante tener en cuenta también que hay otras áreas que la Agencia Nacional de Hidrocarburos denomina áreas disponibles, las cuales están ofertadas para próximos contratos y estas se cruzan con 26 resguardos más. En los departamentos del Putumayo, del Caquetá, de Guaviara y de Guainía. Esta situación de cruce es bastante compleja y problemática por varios aspectos. Uno, pues vemos la incompatibilidad y choque de las visiones de naturaleza que tienen los diferentes actores que inciden en esta región y que conllevan a los conflictos socioambientales que ya estamos viendo. Dos, hay una falta de información de los ecosistemas que están siendo perturbados por esta actividad. Y también hay una falta de seguimiento a los impactos sinérgicos y acumulativos que esta actividad produce, lo que conlleva a que no hayan ni precaución, ni prevención, ni compensación adecuada de los mismos, de las afectaciones. También hablamos que en conformidad con esa rapidez con la que se están otorgando las licencias ambientales, se están construyendo estudios de impacto ambiental y consultas previas muy débiles. Y también a la amplitud que tienen estos proyectos. Un contrato de producción puede durar 30 años prorrogables por 10 años más o hasta el límite económico del campo. Entonces son proyectos que pueden durar muchos años. Esto nos hace pensar que sí, que las relaciones, las prácticas y los conocimientos tradicionales están siendo amenazados por esta actividad que cada vez es más creciente y más impositiva en esta región. Lo que conlleva obviamente a un riesgo de pérdida física y cultural de estos resguardos que constituyen la región amazónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!